Bienvenidos amigos del terror y lo espeluznante, los saludo desde el más allá para llevarles las mejores historias. Todo empieza con una señora llamada Marta, ella se separó de su esposo hace muchos años, ya que era un alcohólico que nunca veía a su familia, nunca los apoyaba. Mucho tiempo después, él estaba grave de salud y no tenía donde quedarse, ninguno de sus hijos lo quería cuidar, ya que él había sido una mala persona. Por diferentes razones, Marta accedió a dejarle una habitación que tenía vacía, era el sótano, y un hijo suyo que vivía ahí lo iba a cuidar. En la primera noche que durmió empezaron a ver sombras pasar dentro de la casa, escucharon ruidos y se sentía un ambiente tenso. No comentaron ese día nada de lo sucedido. Pasada la segunda noche, el señor agradeció al hijo por cuidarlo y por acompañarlo, a lo que su hijo no había entendido a qué se refería. Él pensaba que por apoyarlo en ese momento difícil. Ese día, durante la tarde, volvieron a ver una sombra pasar dentro de la casa. Empezaron a asustarse y pensaron en mejor buscar otro lugar para él, ya que la presencia de él hacía que ocurrieran cosas inesperadas. El señor pasó otra noche en ese lugar y, por la mañana siguiente, él volvió a agradecer al hijo por acompañarlo en la noche hasta que durmiera y por abrazarlo en la noche, a lo que él respondió que en las noches nadie bajaba. Él insistía que sí, que los días que había estado ahí, alguien bajaba acompañarlo cuando él iba a dormir. Ahí se dieron cuenta que lo que él contaba tenía que ver con la sombra que habían visto. Asustados, decidieron buscarle otro lugar antes de que llegara la noche. Al paso de algunas horas, encontraron un lugar. Un hijo de él accedió a cuidarlo en lo que veía en otra opción. El señor se fue de la casa. En los días posteriores a esto, no habían visto ninguna sombra ni habían escuchado ningún ruido extraño. El lugar se había tranquilizado. Se sentían mejor. Pero, días después, en su casa, escuchan un ruido fuerte en el sótano y bajan rápido pensando que había alguien que quería robar o algo estaba pasando. Al llegar, notan que hay cosas tiradas, algunos cuadros, una lámpara y una silla estaban en el suelo. Era lo que ocasionó el ruido. Asustados, subieron y esperaban para entender qué estaba pasando. No creían nada de esto. Al poco tiempo, les avisan que el señor había fallecido. Fue ahí donde entendieron que tenía que ver más de lo que pensaban. Pero, ¿a dónde hayas con miedo de volver a escuchar o sentir algo extraño? Aunque, nadie más quiere volver a entrar ahí. Nos vemos en una próxima ocasión. Suscríbanse y apoyen al canal, para que los malos espíritus no nos atrapen. ¡Gracias!